muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de kitchen impact y el día de hoy les traigo pues bueno una información súper interesante sobre todo algunas cositas bien que vamos a ver en este vídeo primero que nada vamos a ver las pistas a natlan sobre todo qué es lo que podemos encontrar que no y de qué va a ir la historia vale así como pasó en su momento fontaine ahora he reunido un poquito información y vamos a ver que podemos encontrarnos en natla sobre todo tengamos cuidado con lo que escuchamos en internet sobre todo hay rumores de muchas cosas que puedan ser qué es lo que sí va a ser real y qué es lo que no va a ser real además de ello pues bueno vamos a hablar también un poquito sobre el prediseño voy a mostrar un diseño que yo hice personalmente sobre cuestiones que he visto de lo que pueda ser llegar a ser el arconte este diseño al final lo voy a mostrar pues básicamente es un diseño hecho por mí no tiene nada que ver con el real puede que llegue a ser el real o similar pero eso ya sería darle mucho alegría por lo cual no hay problema que lo muestre es una modificación que yo he hecho a través de otro programa que se llama con el cacho y pues bueno vamos a ver de ello pero antes de que nos vayamos a eso y encontremos cualquier otra pista de lo que es la región de natlan pues recordemos que tenemos en puerta un sorteo que es para el día 15 de de marzo en el cual pues bueno vamos a estar sorteando una bendición lunar vale como siempre en esta parte vale por ahí vamos a estar sorteando esa bendición lunar y aquellos que quieran participar ya saben que tienen que estar suscritos en el caso de twitch que obviamente de pago y en el caso de youtube en unirse y automáticamente estará participando por esa bendición lunar así que chicos bienvenidos a aquellos que vayan a participar por aquí tenemos el loguito que si no más recuerdos debe estar por aquí vale el loguito de nuestra bendición lunar y de nuestro evento esperemos que sea este aquí si no me voy a reír bastante con ustedes dice que los mandó el amigo fadet pero nunca termino de cargarlo vale entonces bueno no es otro en fin vamos a continuar con vídeo chicos vamos a lo más importante sobre todo lo primero primero antes de que terminara la región de in a su de la zona la región de fontaine logramos hablar un poquito con nivel el cual pues básicamente nos cuenta que la ha recibido cierta información sobre todo sabe que vamos a natlan y sobre todo pues nos habla de que es la nación de los dragones ahora os platico porque es hay una razón de eso de los dragones de los dragones bien la nación de los dragones pregunta la señorita paimon y obviamente no cree el que lo fueran a recibir correctamente puesto que los dragones acuérdense que difieren de los arcontes o en este caso aquellos que tienen restos del tercero que son básicamente las no se recuerden que nivel es si bien es un ser humano hasta cierto punto también tiene partes del dragón y básicamente ya no es un dragón puro vale sino un dragón por así decirlo modificado de tal manera que pudieran brechar esa esa relación que tenían o que tienen actualmente en este caso no bilet con los humanos en el caso anterior recuerden que los dragones y los humanos pues prácticamente no se relacionaban por el lore de la historia del juego en la cual bueno fue robado a todos los dragones se les robó por así decirlo su poder y lo cual está transformado en las noces esto es un contexto rápido al también nos comenta por ahí nivel es que a diferencia aquí nos muestra la diferencia les dice básicamente la diferencia que entre él y los dragones ahorita por todo el tiempo porque han evolucionado y también nos comenta que natlan es una región de guerra esto ya os había comentado en un momento pero no lo había hecho en vídeo porque precisamente quería tener cierta información esperar que salieran bien las cuestiones pues ya sabemos que es una región de guerra ya no nos habían dicho en un evento anterior de monstack el año pasado donde básicamente nos decían que capitano se iba a encontrar probablemente con el caballero borias que básicamente creo que es el papá de jim si no me recuerdo el cual pues básicamente es el caballero máximo de los caballeros favorios que habían ido en una misión precisamente a natlan porque es una región de mucho conflicto por eso es que al día de hoy y pensándolo bien casi en ningún evento casi en ningún lado hemos visto personajes de natlan cuál es la forma visual de estos personajes también os traigo un poquito de esa información pero continuamos con el vídeo venga después de haber dicho que es un personaje de guerra nos comenta que en esa región ya ha mandado un personaje de los 11 de los factores el cual se llama capitano que ya sabemos que por la carta que nos mandó en su momento en el evento este que mencioné anteriormente demostra nos mandó el caballero borias que se movía el nombre de este caballero se movían este nombre algunos se acordarán pues básicamente ha dicho que es un personaje muy muy fuerte y que pues bueno se lo han topado en el camino a su misión vale es una nación que tiene una guerra interminable y no sabemos cuándo vaya a terminar cuál es la situación de natlan y que obviamente vamos a encontrarnos allá por lo que se entiende y por lo mucho que se ha buscado también tiene algo que ver con el lore del juego la razón es sencilla y os voy a mostrar bueno por aquí vamos a terminar lo de nivelet y simplemente pues bueno nos dice que tengamos mucho cuidado y vayamos bastante bien preparado porque bueno se puede armar la gorda a qué se refiere con armarse la gorda bien vamos a continuar dentro del lore del juego y ahora posteriormente les mostraré un poquito del manga donde vamos a ver un poquito esta situación vale también en el evento de live en el último evento para aquellos que ya venimos viendo el nivel por lo general nos cuenta un poquito de lo que está pasando dentro de esa región se dice que el ibe cuando viajó o intentó viajar a natlan pues el pobrecito se cayó en un agujero que no sabemos qué le pasó en ese agujero y se quedó viendo las estrellas el cual ya sabemos que en su momento ya nos han dicho que es una bóveda donde pues básicamente estamos encerrados nosotros y que las estrellas no son reales esto ya lo hemos oído hablar muchas veces ya hemos oído por así decirlo y algunas personas como en este caso libres se ha preguntado pero qué tiene que ver esto con la trama pues ahora voy a explicarles un poquito más vale venga vamos para allá de ahí nos dice básicamente que en este vídeo no lo muestra porque no encontré otro vídeo donde mostrarlo pues nos comenta también liven que alguien lo ayudó a salir y que obviamente si alguien no le pidió nada y simplemente se fue nunca supo quién era por lo cual tenemos un personaje misterioso por ahí y qué tiene que ver esto con liven con lo que yo os voy a mostrar en este vídeo bueno en el manga en la primera parte en el prólogo canciones de viento nos muestran personajes de natlan vale personajes que obviamente supongo que el sin puesto que esto es parte del lore nos muestra que cómo se dan a conocer estos personajes sean personajes se dan conocer a través de la de la del lores de monster en esta historia que es el manga donde veneza pues básicamente se vuelve un icono posteriormente de monster y se vuelve por básicamente la caballera de gorias y la caballera de grande león sobre todo la caballera de león porque libera a su pueblo bien su pueblo es un pueblo de guerreros dentro del manga en la página 45 de la primera parte vale 20 y platica con veneza que en este caso viene por explicar la historia de demostrar pues ya no hemos dado cuenta donde básicamente le cuenta su historia y obviamente también 20 y le comenta que ella por tener el pelo rojo pertenece a una o se nota que es de la región del atlán donde se le conoce en este caso veneza como la dama caballero y por aquí si no mal recuerdo dentro del manga le dice a veneza que es su cabello tiene una relación sobre todo con su arconte que es una persona que básicamente es un poquito difícil de tratar y que también es una región volcánica vale es una pequeña conversación no recuerdo exactamente pero en estas páginas que obviamente ya lo leí vale donde básicamente les cuenta aquí que su gente en este caso tienen un fuerte físico y también tienen un carácter muy fuerte y que por lo general siempre están en guerra por lo cual ya venimos vernos que es una región donde podemos ver estos diseños que son del manga no me los saqué ni me los estoy fumando son reales son diseños que salieron desde mucho antes de que el juego empezara vale donde pues bueno 20 y nos comenta algunas con algunas cosas de el arconte también nos menciona el nombre de su arconte anterior vale esto es que obviamente se mejorita el nombre pero bueno nos comenta que su arconte ya pues no queda muerto sino que es una persona un poquito difícil de tratar sobre todo porque bueno es muy apasionada y es una persona pues que básicamente tiene un carácter muy firme además también dentro de esta parte al principio nos muestran algo que tiene que ver con celeste hay que tiene que ver esto en nuestro vídeo pues nos muestran que de alguna otra manera veneza o en este caso natlan va a tener mucho más cercanía a lo que es básicamente en este caso celestia que quiero decir con esto ya que quiero llegar que posteriormente vamos a terminar viendo en natlan alguna relación mucho más fuerte de la que conocemos ya por fin de lo que es celestia esto porque lo digo sobre todo antes de ir a parte de celestia es una región de dragones confirmadísimo ursa es un dragón de esa región que en su momento fue matado por doctores y no me recuerdo que más adelante la historia lo cuenta también es una región en la cual se ha transmitido básicamente leyendas que aquí lo muestra parecer abuelito de la de la muchacha que podemos ver los distintivos latino a ver nativo americanos de la región obviamente de norteamérica o interior hacia américa del sur que básicamente es la referencia que tenemos de natlan con lo cual se confirma algunos diseños puede que cambien las ropajes de esta región pero los colores pues prácticamente el pelo es innegable se ha transmitido la leyenda o pues básicamente la está ha permitido que las personas en atlán pues conozcan cómo ascender a celestia con lo cual también se muestra una parte de ésta donde se dice que deben de orar a los dioses para bueno pues ser beneficiados y que en algún futuro pues puedan ser promovidos a renacer como celestiales también ojo con esto que también se muestran tres personas en oscuro vale tres personas en oscuro las cuales pues 20 y las ve con muy mal ojo sobre todo porque al parecer son celestiales o personas que controlan pues el mundo entero pero que no se han mostrado por alguna equis razón además de eso también muestra la batalla que tiene en este caso por libertad o en este caso ven esa para al final convertirse en una persona que puede lograr ascender hacia celestia obviamente esto por ayuda de 20 hasta cierto punto pero no es 20 y la promueve sino básicamente ella por sus actitudes pues llega a tener su visión y obviamente a promoverse para hacer este estudio había comentado en algún momento en el cual pues las no recuerdo exactamente donde lo menciona de lo que llamamos historia de juego pero menciona que todos aquellos que tienen por portando una bendición una bendición una gnosis ay dios se me fue el nombre una porque siempre se me olvidan coño porque siempre en fin volviendo todos aquellos que tienen una visión pues tiene la oportunidad de volverse un arconte o ser llamados a celestia para un propósito más fino tengo la firme creencia de que esto no necesariamente es bueno sino más que nada tratan de observarle los deseos a las personas para que puedan controlar y obtener energía de alguna manera como podemos ver aquí nos muestran en el manga como es la ascensión de una persona a celestia y podemos ver que vas de esa pues prácticamente logra llegar a lo que es celeste de alguna otra manera logra ver que básicamente le cierran y pues la terminan convirtiendo en un espíritu similar a lo que ya conocemos por ejemplo de chan yun vale recordemos que si bien en este caso son y le permite o le permitió el poder hacia donde convertirse en ayudante de ella así como los otros dos personajes los que son en este caso la otra grulla roja y el otro personaje que es moldeador de luna vale ese sí me acuerdo de su nombre moldeador moldeador de luna pues básicamente son espíritus que cambian probablemente les borraron su memoria como muchos los arcontes para precisamente no hablarán de lo que está dentro de celestia pero si nosotros somos un poquito observadores podemos ver que básicamente es un coliseo donde hay una mente que controla a todos los demás y supongo que esto es similar a lo que vimos en la misión del jaín ten donde hacen un cerebro colmena y estos permiten pues básicamente decidir de manera general lo que probablemente le pueda pasar a la gente abajo en tema bien ya por último podemos observar que venezas transformó en un águila y lo más importante y casi final de este vídeo es que esta historia la conoce el viajero es curioso porque no lo había visto hasta el otro día que le puse atención bastante bastante bien al cómo se llama al al manga pues me he topado con la imagen de que canónicamente si bien sabíamos que cualquiera de dos personajes que tú escogas el canónico pues sí sabemos que el canónico realmente es en este caso a éter y al parecer toda esta historia de veneza la conoce a éter desconozco porque en la historia original que estamos viendo dentro del juego pues éter no ha mencionado nada de esto pero sí que se van a destapar muchísimas cosas la ascensión a celestia probablemente veamos algún celestial probablemente vamos a ver lo de la guerra de natlan probablemente nos vamos a meter en pedos con capitano vamos a descubrir su nuevo arconte y bueno en fin muchísimas cosas que he querido plantear este vídeo espero que haya sido o haya servido de paso a lo que sea en este caso natlan vamos a ver dragones es una región volcánica es una región que tiene muchos problemas básicamente es una y nasuma 2.0 puesto que está prácticamente cerrada no sabemos nada nada de los personajes de esa región por lo cual es muy probable que así como en el caso de y nasuma tengan una historia rica en conocimiento que pues bueno tendremos que conocer o básicamente mi hoyo no nos ha ocultado para que ahí veamos sobre todo muchas cosas de esta poder llamado celestia sobre todo porque recordemos que ya también a través de los caballeros que de la mesa que estaban en fontaine pues descubrimos muchas cosas que tienen que ver con los especiales y obviamente muchas cosas que tienen que ver con los descendientes como lo es a éter sobre todo que las partes de las gnosis que se conocen como nos y son partes de un tercer descendido con lo cual probablemente sabremos un poquito más de ellos y se vendrá bastante lore fuerte en esta región sobre todo yo creo que la batalla y el ores va a estar muy muy bueno para finalizar y espero que os guste esta información os dejo un poquito una imagen de lo que podría llegar a ser el conte de fuego sé que no tiene nada que ver con veneza y sé que no tiene nada que ver con lo demás pero os he querido mostrar este diseño que pues bueno con ayuda de mi amigo fadet he hecho con respecto a lo que nos han mostrado está basado en el personaje de jean obviamente si bien el traje no es 100% completo sí que tiene algunos rasgos con respecto a lo que nos han mencionado que es el en este caso la la mascarilla y los tocados que bueno he tratado de hacerlo lo mejor posible y os muestro en pantalla para que ustedes lo vean sobre todo en las botas es un poquito raro yo considero que no va a ser modelo puesto que lo que nos han presentado de veneza y demás personajes de natlan pues son más de la historia prehispánica esto es decir de la historia de aquellos que vivimos en américa en general así que bueno chicos espero haya gustado esta información os haya servido yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima si quieres que dejar tu comentario sobre algo algo más y enriquecer esta información pues muchísimas gracias yo soy bien me despido suscríbete comenta y comparta si te ha gustado esta información que te he buscado porque le he buscado por todos lados la he leído realmente y he tratado de traerse lo más importante yo subir nos vemos hasta la próxima bye